Cuando hablamos de alquiler vacacional es indispensable hacerse una pregunta. ¿Es rentable esta práctica que obliga a revisar el modelo turístico canario? Los datos del último estudio realizado sobre este segmento desvelan que la vivienda turística mueve 2.514 millones de euros en Canarias. El auge se traduce en 200 millones de euros más que en 2015. Hay otro dato que descubre el potencial de esta actividad y es que este tipo de alojamiento fue utilizado en 3,5 millones de viajes a las islas. Precisamente una de las asignaturas pendientes del nuevo consejero de turismo será regular este segmento económico. El alquiler vacacional es una realidad a la que nuestro archipiélago no puede renunciar porque existe una demanda. Ahora bien, dicho esto, tenemos que ser conscientes de los efectos que tiene y que se están produciendo allá donde este tipo de alojamiento se está implantando. A partir de aquí, a través de la concertación, a través del diálogo, tendremos que encontrar soluciones que nos permitan que este tipo de alojamiento genere el mayor beneficio posible y evitar los perjuicios que sí que se están notando en nuestra comunidad y allá donde se está implantando este tipo de alojamiento. También resulta reseñable que los que contratan vivienda turística se alojan por más tiempo que los que optan por un hotel o un apartamento y el 43% de estos usuarios suelen ser familias.